¿Qué has hecho con los millones de dólares que has tomado a préstamo a la banca norteamericana? ¿No te acuerdas Luis Muñoz Marín que en el año 1947, cuando todavía estaba Jesús Tuñero, aquel buen hombre en la gobernación, el pueblo de Puerto Rico solo debía a la banca americana 10 millones de dólares? Y cuando al año siguiente ganaste la elección, te dio por tener un gobierno de millonarios. Ya tus amigos no eran los trabajadores, sino los magnates de la banca, los poderosos de la industria, los privilegiados. Y así como ellos tienen corporaciones y empresas poderosas, tú también quisiste tener un gobierno poderoso, millonario. Y entonces abusaste del poder del pueblo de dos maneras fundamentales. Primero, para aumentar el margen prestatario y poder coger millones y millones a préstamo, auspiciaste el proyecto de tasación científica, que elevó en más de 400 millones de dólares el valor de tasación de la propiedad de Puerto Rico. Y entonces no te bastó con los muchos millones que te produjo la carga contributiva, sino que como ya tenías un margen prestatario mayor, te viste a coger dinero a préstamo a la banca americana y hoy su gobierno, óyelo bien, delante del pueblo, te hago esta acusación, hoy el pueblo de Puerto Rico debe a la banca norteamericana cerca de 250 millones de dólares. De los 10 millones que debía el pueblo en el 1947, un año antes de caerle a este pueblo la desgracia de que viniera a la gobernación, has aumentado la deuda hasta 250 millones de dólares que hipotecan la propiedad de Puerto Rico, hasta cerca del año 2000, cuando ya de tu carne no quede nada, porque los gusanos la habrán acabado, cuando tus huesos ya sean polvos, todavía los hijos de los hijos de este pueblo van a estar pagando esta deuda infame que ha contraído para tener un gobierno de mejor.